Se cumplimenta el periodo legal para la presentación del presupuesto nacional. Es por ese motivo que el ministro Alfonso Prat-Gay estuvo en la Cámara de Diputados y ahí brindó detalles acerca de, por ejemplo, el gasto público, para el año que viene, lógicamente, la inflación que rondaría más o menos en un 17%. En los próximos días, el gobierno mandará un proyecto para modificar las alícuotas del famoso impuesto a las ganancias. ¿Pero lo escuchamos al ministro? Este es el resumen. Respecto de los lineamientos generales, sí, de la administración de la cosa pública, pasando de la macro a la administración de los recursos del Estado Nacional. Prevemos una expansión del gasto que va a estar en línea con el crecimiento del PIB nominal, pero con algunos casilleros en los que se va a ver con muchísima claridad nuestra prioridad. Así como el gasto va a aumentar alrededor del 22-23% en su totalidad, las prestaciones de seguridad social están previstas que aumenten un 35% anual durante el año 2017. En parte por la movilidad, a la que ya hice referencia antes, la movilidad va a significar un gasto adicional respecto del PIB de casi cuatro décimas de punto, y esto es una mejora palpable en el bolsillo de los jubilados, que no es un logro de esta administración, ni de la administración anterior, es un logro de este Congreso Nacional que aprobó esta ley con el apoyo de todos los bloques políticos. La proyección que hacemos de inflación para el año que viene, nosotros anunciamos en su momento rangos de inflación decrecientes, el rango para el año que viene se mantiene del 12 al 17%, pero todos los cálculos que ustedes van a ver en el presupuesto usan como hipótesis de trabajo un número del 17%. Nosotros creemos que dentro de esa banda, teniendo en cuenta la situación macroeconómica y la propuesta de gradualismo fiscal e inflacionario que hemos establecido y que ya hemos discutido, dentro de ese rango, lo mejor que nos puede pasar es estar lo más cerca posible del 17%, para ir bajando de a poco la inflación, y eso también es algo que ponemos con la mayor claridad posible, ese es el número que está detrás de todos los cálculos del presupuesto. Ese número es consistente con la pauta que ya, el rango que ya anunciamos. Lógicamente, cuando ustedes vean los números en el presupuesto, y esto lo aclaro de antemano para la prensa, en muchos de los cuadros estamos hablando de inflación promedio, y esto es lógico que así sea porque estamos hablando de un periodo de 12 meses, entonces lo que es una inflación punta contra punta de 17% en el marco de una economía que va bajando gradualmente la inflación, bueno, pesa la inflación histórica, entonces el promedio es más alto que la pauta que nosotros creemos que vamos a cumplir este año. Como adenda de esta reflexión, simplemente permítanme decir que esto va a tener un correlato muy palpable para nuestros ciudadanos mayores, para los jubilados, porque la movilidad jubilatoria se va computando en función de la inflación histórica. Entonces, entramos ahora en un terreno, como lo mostraron los números de inflación del último mes de agosto, donde claramente se desacelera la inflación, la movilidad se computa en función de la inflación que antes era más alta, y esto inexorablemente nos va a llevar a una mejora del poder de compra de las jubilaciones durante el año que viene. No solamente por la movilidad, sino también por la ley de reparación histórica a la que me voy a referir en breve. Vamos a presentar antes de fin de mes un proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Esto también es algo que se debatió extensamente en la campaña. Nosotros este año cumplimos con la promesa de modificar el mínimo no imponible. Eso ha tenido el impacto, por supuesto, de bolsillo sobre buena parte de los contribuyentes del impuesto a las ganancias, pero concomitantemente ha tenido un impacto negativo sobre las arcas del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales. Nosotros estimamos que la modificación del mínimo no imponible ha significado una devolución de recursos a la ciudadanía, a los empleados en relación de dependencia, cercano a los 50.000 millones de pesos respecto de lo que hubiera sido si no modificábamos el mínimo no imponible. Y por supuesto que ese esfuerzo fiscal lo compartimos con las provincias. Y es por esa razón que antes de elevar la mejor propuesta del Poder Ejecutivo a esta Honorable Cámara de Diputados estamos efectivamente dialogando con los distintos gobernadores y con los ministros de Finanzas y de Hacienda o de Economía de las provincias para consensuar una propuesta que sea lo más realista posible teniendo en cuenta las implicancias fiscales que el proyecto de ganancias va a tener para las distintas jurisdicciones. La idea que estamos planteando y ustedes lo van a ver es esencialmente ir modificando la escala del artículo 90 que es una escala que quedó totalmente vetusta pero de manera gradual porque no tenemos los recursos para resolverlo en un año o en dos años. Extendiendo las escalas bueno, eso lo van a ver cuando efectivamente traigamos a la discusión el proyecto de ganancias.